Te escucho, te vi en vivo, conozco lo que es tu éxito ya en el mundo. Vamos a hablar del trap argentino para exportar. ¿Cómo te mantienes así? Tu hermana, tu familia, así de tranquila, porque te pase a esta edad todo lo que te está pasando. Hay muchos que derrapan, ¿viste? Hay muchos que no se la pueden bancar. Por exceso de amor, mirá el amor que te está inspirando la gente, ¿entendés? No hablo solamente de éxito, hablo de recibir tanto amor, tanta admiración, tanta pasión. No sé, yo creo que es muy importante para mí haber empezado a recorrer, o sea, haber descubierto el amor por la música hace tantos años. Eso yo creo que es una ventaja. Reconozco que el hecho de que me hayan sido 10 años, casi 12 años, hasta lograrlo, y de que hayan pasado tantas cosas, y irte de casa, y un montón de locuras, son mi ventaja por los demás, sobre los demás. No, cargar equipos, esperar para cargar los equipos, después de tocar, ¿no? Hay un camino previo que la gente capaz no conoce. Y era largo, y fue muy largo, o sea, fue tan largo que yo en un momento dije como, bueno, ya está. O sea, pasaron tantos años que, ¿qué sigo haciendo? Si sigue sin funcionar. Entonces, creo que yo comprendo muchos de los excesos y derrapes de muchos de mis colegas que son mucho más chicos que yo, o que han, de repente, han nacido con un talento que lo descubrieron ahora, hace dos años. Claro, claro, entonces, y que es un talento, y que no dejan de ser talentosísimos. Pero yo también pude descubrir que para tener una carrera, las actitudes humanas y la experiencia humana juegan mucho. O la compañía, de repente, capaz que el hecho de tener una buena compañía, en otros casos, te puede ser como, te puede salvar. En mi caso fueron los años, la cantidad de años que yo estuve intentando lograrlo, conseguir algo, lo que sea que... O sea, te costó tanto, te costó tanto que ahora que lo conseguiste, lo vas a sostener, lo vas a cuidar. Eso es lo que decís, no fue de golpes. Uno tiene una noción del respeto al arte, a las personas que están riendo. Un respeto que pareciera que es como un miedo a que se te escape de las manos, ¿entendés? O sea, yo no le contesto, o sea, no quiero mandar a la mierda a un imbécil hace cuatro años de un boliche por miedo a que... ¿Me entiendes? Ok, lo que me costó llegar a este boliche, ¿me entiendes? Es lo que fue re duro, y fue como, uy, este es re gil, pero bueno, no sé. Entonces uno va teniendo muchas experiencias buenas y malas, porque casi las experiencias malas casi siempre van a terminar siendo buenas. Van a ser como que tu mapa, ¿no? Tu brújula. Entonces fueron tantas experiencias malas para mí que... Es tiempo de disfrutar, ahora hay que disfrutar y sostenerlo. No, y cuidar, y cuidar, y ser respetuoso. Yo creo que es muy parte de entender que respetar a la música se trata de todo, se trata de llegar, ser puntual, se trata de levantarte e ir a hacer todo lo que tenés que hacer, de esto no te gusta, pero bueno, lo hacés porque sabés que es parte. O sea, es un compromiso que es mucho más amplio y tal vez todo eso es un rejunte para 45 segundos de estar delante de tu gente de vez en cuando, ¿entendés? Casú, folclore de chiquita, sé que el rock, el otro día te vi en Cosquín con los Gardelitos, el rock también, llegás al track, pero contame aquellos orígenes, ¿qué escuchabas vos? Tu viejo folclore, cuando vos tuviste que elegir qué escuchar a los 10, 11, 12 años, ¿qué escuchabas? Bueno, sobre todo lo que podía escuchar en la casa de mi mejor amiga, que ella tenía como, tenía un cable que llegaba tipo MTV y sabés que todas ellas, que no me pasaba a mí, entonces en casa se escuchaba como lo que se escuchaba, pero siempre mucha música se escuchó en mi casa. Entonces, cuando estábamos juntas, ella ponía el canal de la música y entonces empezamos como en los 10, 11, a conocerlo, sabés, como Eminem, 50, de repente, yo estuve como que con la conciencia súper plena de musical en el momento en el que el pop era el no metal. Claro. Era el pop, era tipo, todos escuchábamos de, de, escuchábamos, eh, Linkin, escuchábamos Linkin, sí, 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 todo, y cuando eso era el pop, porque yo recuerdo que en ese momento era lo que todos escuchábamos, entonces, me crié mucho con un cariño muy profundo al Nueta, sabés, como Gusha Lod, de repente apareció Gabriel Lavín en mi vida y fue como la revolución en mi cabeza, fue creo que lo más importante en ese momento que me pasó, tipo, la existencia de Abril, que ella era todo el, todo lo que yo podía como que esperar de, de una chica, ¿entendés? Absolutamente. Y de ahí, bueno, y de ahí empezamos como un poco a incursionar en el internet, en Ares, a escuchar lo que estaba pasando en otros lugares, y yo siempre fui como muy, muy, muy de indagar, de llegar a lo profundo, y así fue que encontré el reggaetón y, y nada, fue como, oh, wow. Sí, Casu, a ver si coincidís, y vos obviamente vas a saber más del presente, el talento argentino, hace muchas décadas fue con el tango que se exportaba, después vino el rock nacional en los 80 con Soda Estéreo, Lanito Verdez, Heat, Charlie, ese rock cantado en español que conquistó Latinoamérica, y siento que no hay un género, hace muchas décadas, que se exporte como el trap argentino. Bueno, coincidís que, si bien es una movida latinoamericana, surgieron con vos a la cabeza y con otros referentes del trap argentino, unos artistas de trap que se están exportando a toda Latinoamérica y a Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, eso fue, fue una de las primeras sensaciones que tuvimos todos cuando, en nuestra primera canción que se exporta, que se exporta sin, sin disquera, sin nada, éramos nosotros unos niños haciendo algo que nadie sabía que era, que decíamos un montón de cosas que nadie quería escuchar, y de repente nos topamos con esto. Primero y principal, pienso que es parte de un momento tecnológico, ¿no? De una globalización mucho más fugaz que en ese momento. No creo que tenga menos mérito, pero sí considero que nosotros hayamos podido ser parte de una revolución histórica para nuestro país. O sea, es como que de hacer historia, o sea, todos pensamos en eso, pensamos en Soda, en Soda Estéreo, estamos hablando de hace mucho. Estamos hablando de, yo no había nacido, estábamos hablando de personas que son emblemas de nuestro país, son próceres. Entonces, ya existe la tecnología de hace mucho tiempo, hace mucho. No fue como que vino con nosotros la tecnología. Entonces, algo hicimos que realmente rompió con el, nada, con este paradigma también de que parecía que los argentinos no íbamos a poder nunca hacer música urbana, porque el acento, porque la frialdad, y por un montón de mitos que teníamos nosotros mismos. Quieres volver a verme volar, volando con todas estas cosas que me hacen mal. ¿Cómo andas, querido? Muy bien, mirá. Ahí. ¡Eso! ¿Cómo estás? Antes, contame, como persona, como ser humano, esta situación inédita en el mundo, en la Argentina, una pandemia cada 100 años. Dice, Karin, nos tocó ahora. Estoy acá solo en mi departamento, extrañando muchísimo, muchísimo a mi mamá, a mi hijo y a mi papá. Hago videollamadas con ellos todos los días, que son la gente que más extraño realmente. Como humano, podría decir que lo que más me está doliendo es eso. Yo soy muy cercano a mi familia, ¿viste? A mi hijo, a mis padres. Y esto me cortó toda la relación con ellos, como por videollamadas, que yo nunca hubo videollamadas con nadie, ¿viste? Porque no me parece, es cero cálido, es muy frío la videollamada. Mirar la pantalla, alguien del otro lado, la otra persona, hablando de un celular. Yo soy muy sensato de compartir las cosas en el momento con ellos y compartir mucho. Esta soledad que estás viviendo obligada, ¿te trajo canciones, inspiración, movida, interna? Me está pasando algo de que no estoy podiendo hacer canciones nuevas, porque estoy con la cabeza pensando en hacer algo mucho más nuevo de lo que vengo haciendo. ¿Estás pensando el concepto del envase antes de meterte el relleno? Estoy buscando algo nuevo, 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 de verdad, ¿viste? No, no, ya estoy medio aburrido de lo convencional que se estira. Vos te denominás el varón del trap, pero para mí sos el creador en la Argentina. Inventaste este quinto escalón allá a los 13 años, en Parque Rivadavia, donde iban 5.000 personas. ¿Un estadio de obras por fin de semana? Sí, pero creo que no sería la mejor postura que yo tendría que adoptar. Yo entendí que el quinto escalón fue el trampolín y la ventana para que esto pase, sin duda. Pero también, yo que en mi historia, yo no sé si estoy ni siquiera a un cuarto de la historia completa que yo quiero lograr. Entonces, no, sería muy estúpido ser vanidoso y quedarme y meter el dedo en la ya con que yo creé el quinto escalón, que es algo que llevo con mucho orgullo, porque para mí el quinto escalón, como te dije recién, fue la jugada, fue la clave. ¿Quiénes estaban, de los que conocemos hoy, ahí en 2012, en el quinto escalón? Bueno, en 2012 no. En 2012, de los que conocemos, estaba John Abad y, no sé, muy pocos más. Estábamos, bueno, de los que terminamos siendo conocidos, después en el quinto estaban MKS y Wolf, fueron de los primeros que vinieron al quinto, pero después pasaron muchísimas caras conocidas y se criaron muchos monstruos ahí. Duco, Echo, Litquila, muchos personajes. Paulo compitió en el quinto. Yo que vengo más del palo del rock, el rock en los 80 fue la música que se exportó de la Argentina, toda estéreo, enanitos, hit. Y desde esa época, con el rock exportado de la Argentina a toda Latinoamérica, que no pasa con un género musical. Y el trap ahora se está exportando. Por dentro a mí me representa mucho Spinetta, Charlie, Cerati, toda esa gente a mí me representa mucho, me inspiran mucho. Y yo sentí algo así con nuestro movimiento, como el que estás refiriendo vos, de justamente exportar nuestra música, ¿no? Trap en export, como hicimos en una canción de un modo diablo. Hacerlo y exportarlo. Esa era lo que yo sentía cuando escribí esa letra. Y si gracias por tu tiempo, miles de personas conectadas, te mandan besos. Un besote enorme a la gente. Como estuve diciendo en un nuevo vivo ya, paciencia, hay que aguantar, a cultivar la cabeza, no estemos todos estos, todo el tiempo que sea de cuarentena, enfrente de la pantalla del celular, sin aportarle nada a nuestra cabeza. Busquemos aprender algo, busquemos leer, busquemos, si tenemos un espacio en nuestra casa, entrenar. Siempre estar activo. Nunca has dormido enfrente de la pantalla del celular, escroleando historias. No, eso no, macho, porque cuando te quedé a cuenta, boludo, le diste toda tu energía a una pantalla del celular, boludo, no tiene sentido. Así que, si te la vamos a dar al celular, que sea para adquirir información y no para perder energía. Te quiero. Y sí, te mando un beso en la medicina. Gracias por tu tiempo.